Bienvenido, sargento Steiner. Gracias, señor. Siéntese, por favor. Póngase cómodo. Bien, ahora que ha vuelto, y me alegro de su vuelta, creo que deberíamos empezar de nuevo juntos. Pero lo principal es que el regimiento entiende o cree que yo merezco la cruz de hierro ya. Y me han pedido que presente dos testigos que confirmen que yo dirigí aquel contraataque y arrojé a los rusos de sus posiciones. Yo he indicado al teniente Tribi y a usted. Sobre todo a usted. El teniente Tribi ya ha firmado. Debo entender que esta es una conversación privada. Muy natural que se le haya ocurrido. Tenga, beba un vaso de vino. Mosela del 36. Yo también me veré. Gracias, sargento. Pero no debe olvidar que tanto en la vida civil como en la vida militar se establecen diferencias entre las personas. ¿Se refería usted a eso al decir todo lo que es y pueda llegar a ser depende de su presente compañía? Gracias. 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 Gracias.